saludos fanáticos de las mma bienvenidos a un nuevo vídeo en size sports les traigo más contenido para el segmento de siguientes rivales en este caso de la ufc vegas 99 el evento que bueno para ustedes se pasó el día de ayer porque van a ver este vídeo mañana para mí pasó hace unos momentos rápidamente les explico de qué va este segmento para los que no lo han visto básicamente saco a los peleadores más importantes de la ufc que acaba de pasar en este caso la ufc vegas 99 y les doy los posibles rivales en caso en algunos casos serían rivales que tienen mucho sentido en algunos otros casos rivales que hay incluso algo de información que hay un poco de mala sangre digamos así que son rivales que ya han hablado y ha intentado pelear en varias ocasiones o en otros casos como les digo básicamente sería mi opinión de cuál debería ser el siguiente rival porque es una pelea interesante porque es una pelea que tiene sentido en los rankings porque es una pelea que tiene sentido en los tiempos y bueno vamos tomando en cuenta todos esos elementos y antes de empezar como siempre les recomiendo que se suscriban al canal nos dejen un like para apoyarnos y ponen los comentarios si estas peleas les parecen interesantes o si ustedes tienen alguna otra propuesta vamos rápidamente con el gran ganador de la noche antony hernández gran peleador como había dicho en mi vídeo de las predicciones de este main event podía salir uno de los que tiene pinta para ser campeón a largo plazo en la división tal vez pereira quedó un poco relegado en esa descripción pero ya hablaremos más adelante del brasileño antony hernández le pasó por encima durante los cinco rounds terminó finalizándolo y bueno básicamente es un peleador muy muy importante para la división para mí debe enfrentarse a alguien que está más adelante en los rankings viene con dos derrotas seguidas ha tenido ya problemas tanto con imabov como contra borrarlo así que viene de salida ya es un peleador mayor así que por tiempos creo que estaría bien y este es jared canonier está muy cerca del retiro canonier pero sigue estando arriba en los rankings está en el puesto siete creo que es un paso que tiene sentido para para hernández que tal vez no se mueva en los rankings porque le ganó a pereira que estaba en el puesto 14 le está en el puesto 13 ya sabemos que a veces los rankings no tienen mucho sentido pero me parece un paso inteligente en una división que además está bastante ocupada eso nos da paso a pereira que también está en esta división que tiene algunos no problemas porque está siendo activa pero que sí les toca esperar obviamente a pereira no le da ningún problema porque salió muy muy lastimado de su combate frente frente a hernández así que para mí debe enfrentarse contra alguien que ya tiene un combate impactado que con en cuanto a tiempos creo que va a funcionar bastante bien porque pelea la siguiente semana en la ufc 308 y este es un peleador que digamos que ha tenido bastante hype ha tenido bastante hype tal vez lo ha perdido porque no ha podido finalizar a sus oponentes pero si gana su siguiente pelea creo que va a estar más cerca de los rankings y tiene mucho sentido si es que pereira tal vez baja un puesto 15 o tal vez sale de los rankings o igualmente si se mantiene en el puesto 14 este debería ser definitivamente sería un enfrentamiento buenísimo no creo que a nadie le moleste este combate en cuanto a estilos los dos strikers los dos se van a quedar de pie los dos van a ser bastante sorprendentes creo yo en con su estilo de golpeo y tiene sentido tiene bastante sentido dentro de de lo que ranking se refiere no continuamos con el ganador del combate coestelar Rob Font que se está de niveles a veces le cuesta le cuesta bastante pero es una especie de no servero del top 15 obviamente porque está un poco más arriba de eso pero si del que prueba cuáles tienen potencial de campeones creo yo por ejemplo lo que le hizo a carly kyler phillips fue bastante bastante interesante y puedo decir que no hay mucho en esta división que tenga sentido para para Rob Font yo le voy a dar un peleador que todavía no me convence del todo este enfrentamiento hubiera preferido que la opción que les voy a dar si hubiera enfrentado a son ya don sin embargo incluso le ofrecieron al peleador chino sin embargo este peleador ha decidido esperar tiene bastante sentido y creo yo que lo puede esperar a Rob Font hasta tal vez febrero marzo del siguiente año y esta va a ser una revancha contra el ecuatoriano marlon chito vera les repito del todo no me convence este este enfrentamiento no tiene tanto sentido como tal pero bueno muchos vieron a Rob Font tener una actuación muy buena contra el ecuatoriano que lamentablemente se vio opacada porque chito tiene bastante potencia los debo al piso en varias ocasiones con knockdowns pero aún así recordemos que el volumen que desplegó Font fue sorprendente para ese combate sería un gran combate además sería una gran pelea creo yo y por tiempos funciona bastante bien continuamos con Kyler Phillips no tuvo la mejor presentación se vio apagado la en la noche anterior y puedo decir que que tiene que probar suerte fuera de los rankings tiene que probarse contra alguien que viene de ganar que también ya estuvo en los rankings que tiene ese renombre y que es un peleador complicado así que yo le voy a dar como siguiente rival a Chris Gutiérrez tiene un estilo muy divertido creo que sería una pelea bastante interesante Gutiérrez recordemos que hace poco estuvo en el top 15 salió porque estuvo perdiendo ganando perdiendo ganando perdió contra Son Yadon después le gana a Kwan Lee que sí definitivamente no es una victoria que tenga nada de importancia dentro de la división sin embargo un enfrentamiento contra Phillips que viene de perder sería muy interesante además como les digo los Batamweights también es una también es una división que está bastante ocupada así que por tiempos me parece que funcionaría bien tal vez tal vez Gutiérrez quiera volver un poco antes porque Phillips salió algo lastimado ese puede ser la complicación pero me parece un enfrentamiento entretenido continuamos con otro ganador de la noche este es Johnson que ya viene con tres victorias al hilo recordemos que la noche anterior ganó a Sumu Dalleri perdón cuatro victorias al hilo venía con tres victorias antes y tres victorias muy importantes Sumu Dalleri se suma a este hilo de victorias de bastante nivel porque a ver le ganó a Maxun que venía como un prospecto interesante en la división le ganó a Hadley que en ese tiempo todavía se balanceaba entre prospecto interesante y fraude digámoslo así y ayer ya quedó claramente marcado que no es un peleador para la UFC después le ganó a Joshua Van que es un peleador muy importante para la división a Sumu Dalleri y para mí debe dar el paso si es que no lo ponen en el top 15 está bien pero delen a un peleador ya rankeado para mí este peleador debería ser el que justo se ubica en el límite de la división y es Marge Nell Marge Nell viene en un mal momento mal momento tres derrotas al hilo no viene haciendo cosas muy importantes su última victoria justamente fue contra Sumu Dalleri pero allá en el 2022 recordemos en esa cartelera en Long Island entonces creo que es el paso más lógico tal vez Johnson si es que lo ponen en el top 15 debería tener un salto más importante pero me parece que que Snell es un paso corto pero seguro para Johnson irle construyendo un poquito más ese camino hacia el título aunque tal vez es algo difícil para Johnson pero sí es una pelea interesante continuamos con Cameron Smootherman que terminó de enterrar a Jay Hadley creo yo la presentación de Hadley fue terrible pero Smootherman dio cosas muy interesantes y lo más importante es que lo hizo lo hizo con un short notice de días apenas un short notice bastante corto contra quien debería enfrentarse me hubiera gustado que tal vez Charalampos Gregorius que es el que le ganó en el contender series hace ya algunos años hubiera estado mejor dentro de la UFC no creo que debe enfrentarse él es más no estoy siquiera seguro si es que sigue siendo parte del roster de la de la compañía pero hay un peleador que le ganó hace poco a justamente Charalampos y creo que es un paso con bastante sentido con bastante sentido tal vez en cuanto a tiempos tampoco tiene mucha lógica pero bueno yo me voy a ir con con Kazama Kazama me parece un peleador no del todo interesante al final del día venía con dos derrotas al hilo lo vence a Charalampos y bueno creo que es un paseo un paso lógico un paso corto un paso para irlo construyendo un poco más a Cameron no no quiero dejarme mucho tiempo más en este enfrentamiento creo que es el paso más lógico pero no hay mucho más que decir continuamos con Darren Elkins que nos dio una guerra el día de ayer o sea la pelea contra Pineda fue brutal 40 años de edad el otro 39 años de edad y siguieron golpeándose hasta el último segundo del tercer round igual las transiciones los scrambles realmente fue un enfrentamiento muy interesante no se retiró me hubiera gustado que Elkins se retire por su parte si a Pineda si se retiró del deporte me hubiera gustado que Elkins también lo haga después de este enfrentamiento y no para mí debe enfrentarse a ningún prospecto creciente ni nadie muy peligroso hay que darle otra estrella otra leyenda mejor dicho de su edad no me importa que pase es un tipo que tiene una pelea en la UFC 309 no me importa que pase si es que pierde si es que gane también es muy mayor no me gustaría que se retire contra el rival que tiene en este momento que ya vamos a hablar más de adelante así que Elkins sería interesante tal vez si Elkins puede subir de división y este es Jake Miller creo que tiene sentido los dos son unos perros de pelea si Miller puede bajar a los Federoids sería increíble si es que Elkins puede subir a los Flyweights también funcionaría no importa que pase con Jake Miller frente a Damon Jackson que si tiene sentido para para Miller pero creo que para una pelea de retiro no me parece tan interesante Elkins frente a Miller es el combate a hacer me parece continuamos con con Almabayev gran presentación frente a Nicolau digamos una pelea algo 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 cerrada momentos pero bueno Almabayev demostró que debe puede seguir creciendo dentro de la división en este momento ya dio un paso bastante grande digámoslo así bastante bastante importante porque él estaba en el puesto número 12 creo número 14 de la edición si número 14 y estaba saltando al número 7 donde estaba Nicolau que si venía con dos derrotas al hilo y bla bla pero bueno para mí está muy cerca de un peleador que peleó la anterior semana que también es un prospecto así que sería un enfrentamiento muy interesante especialmente si se hacen alguna cartelera el siguiente año en Japón tal vez imagínense si Kaya Sakura le gana Pantoja o incluso si es que pierde podría ser una cartelera muy interesante porque por supuesto este es Tatsuro Taira sea el que sea que gane este enfrentamiento se pone de vuelta o se encamina al título creo yo sería una pelea muy interesante por los destilos que tienen ambos por la fuerza que tienen ambos y como les digo podría ser un main event en una pelea en una cartelera en Japón en una en alguna parte de Asia o tal vez un main event si Kaya Sakura por ejemplo logra tener el título pelea muy muy interesante así que continuemos con el perdedor de ese combate Nicolau como les digo de un mal momento ya son tres derrotas al hilo sí 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 puedo decir que que no ha tenido a las mejores de las suertes es un peleador bastante bueno en realidad me molesta me molesta verlo de esta manera a Nicolau porque dio cosas muy interesantes antes de esta racha racha negativa pero al final del día se ha enfrentado a un nivel de competencia complicado como lo es Pérez como lo es Roybal que si no fuera por Pantoja podría ser campeón de la división y como lo ahora es a Almabayev entonces tampoco quisiera sacarlo fuera de los rankings para que se enfrente alguien alguien muy digamos muy 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 lejano a lo que está en este momento Nicolau para mí hay un peleador que viene de perder también tiene dos derrotas al hilo también tuvo un ascenso bastante rápido dentro de la división viene de ser noqueado así que por tiempos no creo que haya complicaciones tal vez en la en la UFC que va a ser en en Australia si no me equivoco en Perth creo que es o Sydney Sydney me parece que es podríamos verlos ahí y es obviamente contra Erseg enfrentamiento muy interesante que lo vuelve a encaminar a cualquiera de los dos pelea entretenida en el striking pelea que puede ir al piso bastante completo los dos peleadores así que es un enfrentamiento interesante me gustaría hablar del último del vídeo Matsumoto que tuvo una guerra con con Katona que hay que decir también el canadiense dio un show mucha gente lo estaba subestimando bastante y la pelea fue mucho más cerrada de lo que se esperaba gran gran pelea para estos dos guerreros pero bueno Matsumoto está invicto ya viene con una larga racha de victorias ya es su segunda victoria dentro de la UFC así que es un peleador importante es un peleador importante ya son 16 victorias al hilo y tan sólo 25 años para mí hay que ponerlo contra un peleador que iba a pelear en esta cartelera lamentablemente tuvo que retirarse y este es Brady Hestad Brady Hestad me parece que debería ser el rival de Matsumoto porque también es un peleador joven 25 años tal vez 8 victorias 2 derrotas no es un récord que suena tan tan importante pero ya tiene tres victorias dentro de la UFC le ganó a García que es lo más bajo de la división era Bad Garel que tampoco es muy bueno muy interesante y Arnfield que sí es una victoria que ya resuena así que sí me parece que es un enfrentamiento interesante en cuanto a tiempos creo que debería funcionar bastante bien no estoy seguro de cuál fue el motivo por el que Hestad tuvo que salir pero va a funcionar ya que Matsumoto también tiene que tiene que recuperarse después de su combate frente a Katona estos básicamente son mis propuestas mis propuestas de cuál deberían ser los siguientes rivales de los peleadores más importantes de la UFC que acaba de pasar espero que les haya gustado el vídeo si es así no olviden suscribirse al canal dejarnos un like y poner en los comentarios si les gustan estas peleas o si ustedes harían algún otra nos vemos en un siguiente vídeo gracias